Tres tipos de ubres en vacas lecheras y cárnicas. Antes de introducir vacas en el lato ganadero, la ubre debe ser evaluada. La glándula mamaria puede clasificarse de acuerdo a su forma en pendulosas, rectangulares y globosas. La ubre ideal es la de tamaño grande, capaz de producir cantidad de leche y que tenga ligamentos formados correctamente para reducir incidencia de traumatismos. El tema de las ubras no es tema solo de ganado especializado en producción lechera, también es muy importante en ganado bovino especializado en carne. Generalmente las vacas criollas que presentan poco mejoramiento genético presentan ubras pendulosas y pezones con forma de embudo, factores por los cuales hay cierta incidencia a no ser seleccionadas. Esto es debido a que las ubres que presentan estas características pueden estar predispuestas a sufrir mastitis y los pezones no se acomodan a las máquinas de ordeño o pueden ser lastimadas por las mismas vacas al momento de caminar. De acuerdo al número de partos y la etapa productiva, los ligamentos de las ubres van cediendo y las vacas pueden terminar con ubres pendulosas, lo que aumenta riesgos de mastitis. Generalmente cuando una ubre presenta ligamentos débiles e inserción delantera pronunciada seguramente al momento de la primera lactancia la ubre se va a descolgar. El tipo de ubre que tiene forma rectangular y presenta ligamentos traseros y delanteros fuertes permiten buena inserción en el cuerpo del animal. Los pezones generalmente tienen una buena longitud y de forma cilíndrica. Lo ideal en la ubre de la vaca es que esté bien nivelada, buena irrigación, ya que con estas características la producción de leche será la deseada. Hay vacas que debido al desgaste productivo necesitan ayuda en el ordeño mecánico y el escurrido o vaciado debe ser a mano porque tiende a guardar leche en la ubre, estas se conocen como ubres globosas. El tipo de ubre que es necesario para la producción de leche es asunto que tiene que evaluar el productor, porque con ubres de excelentes características se asegura una mayor productividad ganadera. Podemos concluir que las vacas con ubres caídas o pendulesas están predispuestas a sufrir por temas de mastitis. ¡Gracias!